hola hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Paola Hernández y el día de hoy les traigo un resumen de todas mis decoraciones para esta temporada de primavera 2024 al final les estaré compartiendo cómo estuvo quedando todo definitivamente así que yo te invito que desde ya te pongas cómodo para poder disfrutar de este vídeo y vamos a comenzar este vídeo recordándoles que cada uno de los vídeos o el paso a paso o los vídeos detallado de cada una de estas decoraciones ya están aquí en el canal y esta decoración más allá de ser una decoración primaveral también estaremos agregando toques de la temporada de pascua en esta ocasión utilizamos el color rosa el beige mezclado con muchísimo verde el blanco el color dorado y el color negro que son colores fijos por así decirlo o predominantes de mi decoración comenzamos las decoraciones con este librero al que estuve agregando muchísimos detalles primaverales y en esta ocasión para esta área del departamento yo no estuve utilizando conejitos las Games denuncias la información al canal en la página web i los vídeos han utilizando un video o no estuve para que la información que se ha condenado en este programa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos venimos al área del comedor. Para esta área yo les ofrecí dos ideas. En esta ocasión solo les traigo la favorita de ustedes y la mía también, que fue la que ganó en los comentarios con el color rosita. Pero antes vamos a decorar el área que tengo frente de la mesa o detrás de la mesa, mejor dicho, donde coloqué una escalera decorativa que hicimos aquí en el canal. Por allí me preguntaron de dónde era esa escalera decorativa. La hicimos aquí en el canal hace ya bastante rato. Estuvimos decorando esa área para luego pasar al área de la mesa o el montaje de mesa como tal. Para la decoración de la mesa o el centro de mesa yo estuve utilizando elementos como este jarrón que es de la comer. También agregué estos platitos que la verdad son prácticamente de uso diario. Son de Liverpool y estuvimos haciendo un arreglo primaveral en tonos bastante neutros y dándole toques rosas. Que a ustedes también les gustó muchísimo en el video de esa decoración y la verdad es que yo quería un arreglo que tuviera bastante altura para también darle ese toque de elegancia a esta decoración de primavera pascua. Gracias por ver el video. Y ahora sí nos venimos con el montaje de mesa. Como les mencioné anteriormente hicimos dos propuestas pero para el resumen de este video yo elegí la favorita de ustedes y la mía también para que les miento para que les digo que no si 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 la verdad es que amé las combinaciones en color rosa y lo tierno de los platitos blancos que estuvimos comprando este año en Liverpool. Gracias por ver el video. 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 En este video. Gracias por ver el 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 video. y por ver el video. pequeña con acabados rústicos una cocina tradicional mexicana el mesón o el tope este este arte talavera muchas veces por la combinación de colores se me complica un poquito hacer la decoración pero siempre no las ingeniamos en este canal tanto ustedes como yo porque a veces me dejan ideas que la verdad me resultan bastante buenas gracias por ver el video Gracias por ver el video. Y ahora sí les quiero compartir cómo finalmente estuvo quedando todo. La verdad es que todo prácticamente sigue igual. En el recibidor por allí me dejaron un comentario de que agregara un sombrerito. Y la verdad es que agradezco muchísimo la idea, pero la quiero aprovechar para el verano. Porque siento que el sombrerito va a dar como más esas vibras veraniegas. Así estuvo quedando el librero finalmente. En la última repisa agregué estos dos jarrones que por lo general lo uso en la temporada de otoño. Los tenía en la habitación. Y bueno, a veces me cuesta muchísimo guardarlos o encontrar un lugar donde guardarlos. Entonces dije, los voy a colocar en el librero. Donde está el busto ya se dieron cuenta. Ya no hay dos libros, sino uno solo. Y también por allí me estuvieron haciendo una que otra observación con respecto a el marcos donde puse el lienzo. Me dijeron que lo pintara en color dorado y sí lo voy a pintar en color oro. Sí lo voy a hacer porque tienen razón. Sí se vería mucho mejor, pero la verdad es que al momento de grabar este video ya no me alcanzó el tiempo. A mí me gustó muchísimo la decoración de Pascua y Primavera para este año. Desde comienzos de año les dije que yo me la quería llevar suave. Tanto con los colores como con los elementos que uso en mis decoraciones. Sobre todo para la temporada de San Valentín, Pascua, Primavera y Verano. Porque mis temporadas favoritas para decorar definitivamente son otoño y navidad. Y en esas temporadas a mí me cuesta muchísimo ser minimalista. Que en lo personal no lo soy para nada. Me gustan muchísimo los arreglos florales grandes. Me gusta muchísimo colocar decoraciones o artículos que sí se vean, que sí se aprecien. Pero sin saturar mis espacios porque son pequeños. Y muchas veces sí me causa un poquito de conflicto tenerlos tan abarrotados de decoración. Así que ya veremos qué se nos va ocurriendo para la temporada de verano. Eso también lo veremos más adelante. Apenas está llegando la primavera. Como siempre yo les quiero dar gracias, gracias, gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si te gustó pues regálame tu like, déjame tu comentario. Y no olvides compartir para así llegar a más personas. También te invito a que si por casualidad me estás viendo y aún no estás suscrito, lo hagas. Es totalmente gratis y me ayudas muchísimo. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas mi contenido. Y no dejes de seguirme por mis redes sociales. Me consigues como pauhernandez.91 en Instagram y TikTok. Que la primavera traiga a sus hogares lo más bonito de la vida, del día a día. Recuerden que pues así como la primavera, así es la vida misma. Seguramente después de un camino bastante frío, bastante oscuro, como puede llegar a ser el invierno. Siempre, siempre vuelve a brillar el sol. Siempre, siempre vuelven a salir las flores. También quiero aprovechar para desear felices Pascuas. Y recuerden que el verdadero motivo de esta celebración no son solos los conejitos. Ese es el significado que pues se le ha dado en algunas culturas. Y lo aprovechan muchísimo los chiquitos de la casa. Pero el verdadero motivo de esta celebración es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio más grande que se ha visto en la historia de la humanidad. Como siempre, yo les envío un gran beso, un gran abrazo y que Dios los bendiga. Bye. Bye. Chau chau